¿Cuáles son los términos que hemos negociado con los distintos partidos? ¿Cuáles son los términos que hemos negociado? ¿Cuáles son los términos que hemos negociado con la canasta básica cuyo decreto se publicó en la Gaceta el día de hoy? ¿Es necesario que me refiera a eso? Porque aquí se está queriendo hacerle creer a los costarricenses que el gobierno de la República está incentivando, condonando o alcahueteando los vicios de los costarricenses. Se ha dicho falsamente aquí el día de hoy que con la publicación del decreto se están exonerando los impuestos, que estamos promoviendo el fumado, que estamos promoviendo la ingesta de licor. Cuando la realidad es una completamente distinta. El artículo 33 de la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, establece como funciones del Poder Ejecutivo, en su inciso E, la necesidad de estructurar una canasta básica que satisfaga por lo menos las necesidades de los costarricenses, cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo establecido por ley, y regular cuando lo considere necesario los bienes y servicios que lo componen. De manera que la publicación que hace hoy el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en relación con la canasta básica, lo único que hace es poner en efecto, aplicar lo que le dice una ley desde hace 15 años que debía ser, y que reiteradamente ha venido haciendo en el pasado. Lo que sucede es que los productos de la canasta básica que se publica en ese decreto, responden simplemente a una realidad de mercado. Eso es lo que consumen los costarricenses. Y eso es algo que no puede cambiar ni el Poder Ejecutivo, ni el diputado José María Villalta, por más que él quiera imponerle al resto de los costarricenses qué es lo que pueden o deben consumir. Es decir, esas aspiraciones propias de otros regímenes totalitarios donde podían decirle a los consumidores qué y cuándo era lo que podían consumir, no es el régimen que prevalece en Costa Rica. Resulta que todos los consumidores, sean ricos o no, sean pobres o no, son los que deciden libremente qué consumen y en qué gastan sus ingresos. Y no le corresponde ni al Ministerio de Economía ni a ningún Ministerio de Moralidad que no existe en este país decirle qué es lo que debieran consumir y qué no. De manera que este decreto lo único que hace es cumplir con lo que establece la ley desde hace 15 años y refleja la realidad del consumo de los costarricenses. Y con base en esa ley, el Ministerio lo que hace es darle seguimiento al comportamiento del mercado y al comportamiento de los precios de los productos que deciden libremente consumir los costarricenses. De manera que debe quedarle muy claro a toda la ciudadanía que es mentira, que es falso, que la publicación que hoy aparece en la Gaceta nada tiene que ver con incentivar vicios de ninguna naturaleza ni tiene que ver tampoco con la pretensión de exonerar tributos de ninguna especie. Esas son las palabras, señora Presidenta, que yo quería hacer en este plenario para que quedara claramente establecido. El resto de mi tiempo se lo voy a ceder a la diputada Mireya Zamora que me ha pedido mi tiempo para terminar de esbozar sus ideas y argumentos. Muchas gracias, señora Presidenta.